Y bueno, antes de que todo, que siempre se volvía, era para avisarles que tengo que hacer esto siempre Y es del libro que estamos viendo, se llama Conocerán la Verdad Es un libro que trata sobre la doctrina cristiana, obviamente es una introducción, es como un resumen del resumen de la fe cristiana Y obviamente, esto es como más o menos lo que parece ser como un grupo de estudio ¿Cómo se llamaba? Lo que yo había dicho que es como un club de lectura, eso era ¿Qué es un club de lectura? Comparado a otras lecciones, normalmente esto sí lo leo de corrido exactamente como sale A veces yo, cuando es necesario, si veo cosas que sí son necesarias, les doy, comparto, bueno, comparto mis pensamientos O agrego cosas que son para beneficio propio Y para ustedes, ¿verdad? Bueno, como siempre, todas las clases doy un pequeño resumen de la clase pasada Déjenme sacar mis notas Y empezamos con lo que es un subtema de que es la doctrina de la autoridad Que es la doctrina de la inspiración Vimos cuál es el método de la inspiración Algunos pasajes importantes Como lo importante, que son los profetas Vimos las teorías sobre la inspiración Por ejemplo, vimos la teoría del dictado Que no era la correcta, que todo el mundo piensa que es la que usamos La teoría de la adaptación, que no es la correcta tampoco La de la supervisión Vimos términos relacionados como que es Que la bilia es verbal, es plenaria Y agregué uno yo que es confluente también Que es como la cuestión de Que de alguna manera Las personas, los humanos De alguna manera fluyen junto con Dios Para poder tener un texto divino Un texto inspirado De nuevo, les recuerdo que la inspiración No se trata de los humanos De los autores, de las criaturas Sino es como una propiedad del texto Es el texto que está inspirado Y sí, creo que con eso Bueno, súper resumen Les recuerdo que las clases están en YouTube Y pueden darle un repaso a ellas Pero de nuevo, no necesitan casi que Saber lo que pasó en la clase de la pasada Normalmente siempre doy un tema nuevo Que casi que empieza desde cero Con las enseñanzas Entonces no se preocupen Si todavía no van Como aquí decimos No van a quedar detrás del palo Ok, entonces para ya comenzar La clase de hoy Vamos a hablar sobre la canonicidad La canonicidad La palabra canonicidad Viene del griego Canon O como se diga Es con tilde canon Que significa regla O norma de medida Y esta palabra canon Que es regla o norma de medida Aparece en un nuevo testamento Por ejemplo En Gálatas 6.16 Es así Y a todos los que anden Conforme a esta regla Paz y misericordia Sea a ellos Es decir Para los que viven Conforme al evangelio apostólico Usado en forma general En relación con la biblia El canon Se refiere A sus límites literarios Y se ocupa De cuestiones Tales como ¿Por qué consideramos Solamente Sus libros Como inspirados? ¿Y por qué Se incluyen Todos En las escrituras Inspiradas? Se pueden hacer Varios comentarios generales La idea misma De escritura Nos lleva En principio A la idea De canon Un conjunto O sea Un conjunto Autoritativo Descritos Con límites Literarios Precisos Ciertamente Las escrituras Contienen referencias Aisladas A esa idea Ahí vienen Los versículos Los factores Históricos Externos Fueron de importancia Fundamental En la decisión Sobre la canonicidad Por ejemplo La autoría O la supervisión Apostólica De ciertos libros Los libros Bíblicos Auténticos Llevan un autoridad Inherente Es decir El pueblo De Dios Llegó a reconocer Su voz La cual Se dirigía A ellos Por medio De esas escrituras Vamos a ver Cómo se hizo El canon Del antiguo Testamento Existen Algunas indicaciones En el antiguo Testamento De que sus Cinco primeros Libros O sea El pentateuco Perdón El pentateuco Recibieron Un reconocimiento Oficial En una etapa Temprana Por ejemplo Ahí están Esos versículos Que son De torneo 31 11 José 1 7 En adelante Y segunda crónica 23 18 No se conocen Las bases Para la aceptación Del canon En el judaísmo Y por tanto Nuestra consideración Primera Debe ser Que el señor Sus apóstoles Reconocieron El canon Del antiguo Testamento Jesús Discutía Con las autoridades Religiosas De su tiempo En varios temas Pero no se registra Desacuerdo Acerca del canon De hecho En Lucas 11 51 Y lo pueden ver Ahí abajo Se sobreentiende Que el canon Usado En la sinagoga Del tiempo De Jesús Equivalía A nuestro actual Antiguo Testamento O sea Lo que tenemos Lo que los Protestantes O los católicos Usan Como antiguo Testamento Es lo mismo Que se utilizaba En tiempos De Jesús Es lo que Tocó Jesús De hecho Se llama Bueno Si es en hebreo Se llama Texto masotérico Si Texto masotérico Y si es en griego Se llama La sectoaginta Normalmente Viene con Los números romanos LXX Que es El número 70 La versión griega Del antiguo Testamento Incluía varios Libros apócrifos Pero aparentemente Ninguno de ellos Fue reconocido En palestina No hay evidencia De que el judaísmo Oficial Haya reconocido O aceptado Los libros apócrifos Ya sea en palestina O en alejandría Y los judíos De hoy Todavía consideran Solo nuestros Actuales libros Del antiguo testamento Como libros De las escrituras Recuerden Esta es una Introducción A la doctrina De verdad Este es Super Como antes les dije Es el resumen Del resumen Y si ustedes Quieren algo más Fructuoso Si ustedes Están más interesados En conocer más Sobre estas cuestiones Sobre leer Más específicamente Argumentos filosóficos Sobre esto Les recomiendo Las clases de defensores De William Lane Craig Lo pueden buscar En youtube Como fue razonable Y precisamente William Lane Craig Se basa bastante En este libro Obviamente Lo expande Super Bastante Entonces de nuevo Tal vez a veces Se puedan sentir Como Necesito más Necesito aprender más Es que no Primero Este libro No es para eso Yo sé que Y más bien No todos Tienen la misma Nivel Que todos Entonces yo prefiero Entender Hacer estas cosas De un nivel Bastante cómodo Para todos Para que por lo menos Si tienen más ganas De aprender más Hay otros recursos Externos Bueno Continuando Ahora vamos Por el canon De la Nuevo Testamento Toda la extensión Canónica Del Antiguo Testamento No era una necesidad Premiante En el periodo apostólico Por al menos Dos razones Primero Las iglesias Poseían Un cuerpo Considerable De tradición Oral Acerca De los sucesos Y enseñanzas Del ministerio De Jesús Recuerden Que ya en ese tiempo Casi que Nadie Podía escribir La gente No sabía Escribir Entonces normalmente Todas las cuestiones Importantes Decían por medio De la tradición Oral O sea Por medio De la habla Pero recuerden No sé si ustedes Llegaron Un momento Yo soy Un boomer Que en algún momento Uno se aprendía Los números De otras personas Verdad El número de teléfono De algunas personas De memoria Y era súper fácil De aprenderse Cualquier cantidad De números Ahora no se puede Pero con eso Podemos tener Una perspectiva O una referencia De cómo era En ese tiempo Para acordarse De cuestiones Importantes Como esta Bueno Sigamos Segundo Una forma Más permanente De enseñanza apostólica Era relativamente Innecesaria Mientras los apóstoles Y sus discípulos Inmediatos Estuvieran en vía En parte A causa De la dispersión De la iglesia De la recolección Y el reconocimiento De los libros Del Nuevo Testamento Llevó considerable tiempo Sin embargo Incluso En el periodo apostólico Ciertos factores Señalaban La posible Aparección De una colección De escritos Autoritativos El interés De la iglesia En conservar Las tradiciones Acerca de Jesús Muestra Que reconocían El carácter normativo De la misión De Jesús Y por lo tanto De la memoria Escrita de ella Esto es precisamente Lo que está En la base De la escritura De los cuatro evangelios Además Las iglesias Vieron con respeto Especial las cartas Con respeto especial Las cartas De los apóstoles Pablo por ejemplo Puso su firma Para confirmar Su autoridad Apostólica Y ahí está Todas las referencias Y mandó Que sus cartas Se leyeran En las iglesias Segunda de Pedro 3.16 Ahí pueden verlo En la pantalla Indica Que las cartas De Pablo Se consideraban Escrituras Ya en los días De Pedro y Pablo Apocalipsis 28 22 Del 18 En adelante Es otra evidencia De una temprana Distinción Entre escritos Autorizados Y no autorizados Otro indicio Significativo Respecto a la aparición Del cano Del nuevo testamento Viene de los escritos Cristianos Del periodo Inmediatamente Posterior a los apóstoles Y que se conocieron Como los padres Apostólicos O padres De la iglesia Ellos distinguían Claramente Entre cualquier autoridad Que pudieran Poseer sus escritos Y la autoridad Fundamental Que poseían Los escritos De los apóstoles O sea Lo que quiere decir Es que los mismos Padres de la iglesia Decían Que los escritos De los apóstoles Tenían una autoridad Diferente A lo que los escritos De ellos Haciendo reconocer Que eran inspirados Los de los apóstoles Mientras que los de ellos No Que eran simplemente Cuestiones Ya más Meramente humanas El primer intento Que se conoce A hacer una lista De una lista De libros aprobados Es el canon Muratorio Que fue alrededor De 1700 1700 175 Después de Cristo La primera lista Completa Es la de Eusebio Que murió En el año 340 Quien distinguió Los libros Universalmente aprobados De aquellos Aceptados Por la mayoría De las iglesias Que son 6 libros Las bases Para dudar De esos libros Son importantes No se pueden Atribuir Directamente A ninguna fuente Apostólica Esto muestra Que la preocupación De la iglesia Era asegurar Que los libros Canónicos Dieran un testimonio Directo Y auténtico De las grandes Realidades centrales De la fe Naturalmente El libro El apocalipsis Fue objeto De dudas Generalizadas Su mensaje Era velado Y aun entonces Los extremistas Capitalizaron Su simbolismo Hacia el siglo Hacia el final Hacia el final Del siglo Cuatro Cuarto Se había logrado Una unanimidad En las iglesias O sea Para ese Entonces Ya hay una lista Completa Del cano Una lectura Superficial De los libros Apócrifos Del Nuevo Testamento O sea Los libros Que son Literalmente Cientos de años Después De los Que son Del cano Normal Es suficiente Para mostrar Que en general Son muy diferentes Del Nuevo Testamento Es importante Entender Que en el proceso De determinar El cano La iglesia Y esto es importante No aspiró A imponer Su propia autoridad Sobre alguno De los muchos Documentos Que circulaban Entre los grupos Cristianos Por reconocerlo Y definirlo La iglesia No creó El cano Del Nuevo Testamento Más de lo que Isaac Newton Creó la ley De la gravedad En estos escritos Y únicamente En estos La iglesia Por la dirección Del Espíritu Santo O yo Sigo oyendo La auténtica voz Del buen pastor Como dice Juan 10 4 En adelante Ahora si Vamos a Otras cuestiones El modo De enfocar La autoridad Y las escrituras En particular Que hemos Bosquejado Aquí Necesita Completarse Respecto A una serie De asuntos Adicionales Si la Biblia Como dice en pantalla De nuestra autoridad Suprema Inspirada por Dios Hasta en las palabras Usadas por los autores Originales ¿Qué grado De veracidad Y confiabilidad Debemos atribuir A sus afirmaciones? Ahora si Infabilidad Aplicada a las escrituras Esta palabra Implica la cualidad De no llevar A conclusiones Erróneas Esta afirmación Significa que Todas las aseveraciones De la Biblia Son verdaderas Y dignas De toda confianza La cual establece Un contraste Con las palabras Y declaraciones Humanas Falibles Afirma Que las escrituras No llevan A conclusiones Erróneas Porque son El testimonio De Dios mismo El término Infabilidad Aplicado a las escrituras Tiene que ser Bien definido Con referencia Al fenómeno Real De los escritos Bíblicos La infabilidad De las escrituras Se refiere A su mensaje Considerado Como un todo Esto no significa Que ciertos pasajes O versículos Versículos No sean Infalibles Sino que Cada afirmación Y sección Particular Es infalible Dentro del contexto Total de las escrituras Si por ejemplo Citamos En forma aislada La pregunta De Santiago En Santiago 2.14 ¿Acaso podrá Salvarlo Esa fe? Con su respuesta Implícita No Dejaremos De ver La verdad Infalible De Dios En la carta De Santiago Obviamente Eso se logra Solamente Cuando se lee Dentro del marco Total de la carta Junto con Las enseñanzas Complementarias De otras partes De las escrituras Particularmente Las cartas De Pablo Romanos Y los Gálatas La infabilidad De las escrituras Está ligada A la intención Que había En la mente El autor El primer capítulo De Génesis Por ejemplo Sería infalible En cuanto a enseñar La construcción Del universo físico En seis días De 24 horas Solamente Si eso fuera Si ese fuera El sentido Cosmológico Pertinente Al universo Y científico Preciso Del actor Si esa No fue La intención No se debe Exigir La infabilidad De su relato Hasta en los detalles Cosmológicos Evidentemente Una relación Puede ser Solo el vehículo Literario Para verdades Teológicas Un ejemplo Obvio Son las palabras Parábolas De Jesús Es claro Que para declarar La infabilidad De las palabras De Jesús No se nos exige Afirmar Que la historia Del buen Samaritano Fuera real La forma Literaria De un pasaje Afectará Como determinemos Su infabilidad Entonces En otras palabras Dependiendo De cuál Fue la intención Del autor Original Del escrito De ahí Vendrá La veracidad O la buena Intención Del autor Obviamente Si entendemos Mal Si no sabemos El género Literario No podemos Exigir Infabilidad O sea La intención De que no nos Lleven A Malentendidos Y errores Cosas así Entonces Obviamente Y no No podemos Hacer mucho ¿Verdad? Y menos Criticar a los Hermanos Que Quizás no Tenga el mismo La misma Visión Teológica La misma Perspectiva Teológica Que tuvo Entonces Sigamos Y con Esa parte Que es muy Importante En efecto Esos puntos Señalan Que la Escritura Es infalible Solo si Está Correctamente Interpretada No significa Ello Que cualquiera O toda Interpretación Humana De un Pasaje De la Escritura O de la Biblia Como un Todo Sea infalible Ni que Se excluyan Los problemas De la Interpretación El Hecho De que Entendamos El Término De esta Manera Ha llevado Algunos Que tienen Un elevado Concepto De la Confiabilidad De las Escrituras A cuestionar El sentido De usarlo Sin embargo Al hacerlo No nos Identificamos Con la Larga Corriente Histórica De la Ortodoxia Cristiana Y con Muchas De las Grandes Declaraciones De la Verdad Cristiana A través De los Siglos Además Es Difícil Encontrar Otro Término Que explique La idea Con más Efectiva Entonces En resumen La Infalibilidad Tiene que ver Con la Intención De la Mente Del Autor Tiene que ver Como Con la Cuestión De que Un Mensaje Como un Todo De no Llevar A Conclusiones Erróneas Y Este Términ Es muy Difícil De hecho Uno de Mis Amigos Que se Llama Jairo Izquierdo También Pelea Por La Diferencia De este Término Y El Siguiente Que vamos A ver Que Bueno Se me Olvido Poner Esto Que se Llama La Inherancia Y Esta Palabra Se Usa Frecuentemente Asociada Con Infalible Significa La Ausencia De Errores Como La Infabilidad La Inherancia Es un Colorario De la Inspiración Divina Si la Biblia Ha sido Supervisada Hasta En sus Mismas Palabras Por Dios De Verdad Podemos Tener Confianza De Que Estará Libre De Errores En Consecuencia Cuando La Biblia Prescribe El Contenido De Nuestra Fe O Sea La Dottrina O El Patrón De Nuestra Vía O Sea La Ética O Registra Sucesos Reales La Historia Dice La Verdad Y Aquí Debemos Aclarar Que El Grado De Exactitud Que Se Afirma En Cualquier Caso Particular Es Relativo A Lo Que El Texto Intenta Enseñar Y Pongo Esto De Enseñar Así Con Un Cursilla Negrita Y Subrayado Porque Esto Se Trata En Inrenancia Que Es Libre De Errores En Lo Que Afirma O Lo Que Enseña Y Recuerden Esto El Libre De Errores En Lo Que Afirma O En Lo Que Enseña Además Es Relativo A La Clase De Literatura En La Cuar Se Expresa Por Lo Tanto Por Ejemplo La Verdad Inherrable De La Parábola De Jesús Del Hijo Pródigo No Nos Impone La Necesidad De Afirmar Que En Algún Momento Haya Existido Una Familia Tal En Alguna Sociedad En Particular Cuando Un Pasaje De La Biblia Se Interpreta De Acuerdo Con La Intención Del Autor Y En Armonía Con Otros Pasajes Bíblicos Su Verdad Inherrable Se Percibe Claramente Varios De Los Que Están Comprometidos Con Una Elevada Opinión De La Inspiración Y Autoridad De Las Escrituras Han Rehuido O Se Hablar Por Ejemplo De La Biblia Como Enteramente Confiable O Simplemente Infalible Parte De La Razón De Ellos Es La Tendencia A Excluir Con El Término Inherancia Cuestiones Interpretativas Importantes Como El Género Literario De Un Pasaje Específico Por Ejemplo Asimismo Esta Palabra Puede Dar La Apariencia De Suscribir Afirmaciones Injustificadas En Ciertas Interpretaciones Particulares De Pasajes Bíblicos Sin Embargo Siempre Que Se Entienda Como Un Coloradio De La Veracidad Del Dios Cuya Palabra Es La Escritura La Afirmación De Que Las Escrituras Son Inherrales No Carece De Significado Lo Que Quiere Decir Es Que La Misma Definición Como Una Cuestión De La Biblia Es Inherrante O Es Libre De Errores En Lo Que Seña Como En Los Escritos Originales Esta Frase Se Usa Menudo Para Reconocer Que No Todos Los Manuscritos Originales Que No Tenemos Los Manuscritos Originales De La Biblia La Divina Provivencia Que Gobernó E Inspiró Soberanamente La Transcripción Inherrable E Infalible De Las Mismísimas Palabras De Dios A La Humanidad No Con Igual Fuerza En La Producción De Las Copias Y Traducciones Que Tenemos Entre Nosotros Ahora Pero Esto No Mina Toda La Doctrina Como La Hemos Formulado El Estudio De Los Muchos Manuscritos Que Han Llegado Hasta Nosotros Confirman Que Varían Muy Poco De Sus Originales De hecho Ya Hay Estudios Por Eruditos Que Que Han Visto Cuál Es El Porcentaje De Inescrepancias De Las Traducciones O Cosas así Analogías Una Muy Conocida Es Sobre Unas Señoras Que Hacen Una Receta De Una Sopa No Se Si La Conocen Voy a Decirla Rápido Por Si No La Conocen Y Es Que Un Grupo De Diez Señoras Pero Vean Las Señoras Como Esas Señoras Que Les Encanta Hablar Y Las Chismosas Y Que Les Encanta Cocinar Y Agruparse Digamos Que Una De Ellas Hace La Mejor Receta De La Sopa De Una Sopa Y Es Tan Buena Que Toda Es El Grupo De La Nueva Parte Le Copia La Receta A Esta Primera Señora La Original Con La Receta Original Sin Embargo Doña Juana Otra Por Ahí Le Pone Más Azúcar A La Sopa Doña Ortriz Le Pone No Sé Más Olores Como Más Chile Ulce Y Cosas Así Le Van Agregando O Quitando Ingredientes Que Por Preferencias Personales No Lo Ponen Digamos Que Un Día La Que Tenía La Receta Original Se Le Quema La Casa Y Con Ella La Receta Esta Señora Con La Receta Original Va Por Cada Señora A Pedir La Receta Y Se Da Cuenta Que Se Recuerda Que Había Algo Que No Era Que Entonces Va Por Cada Una A Revisar Todas Las Recetas Y Ella Se Da Cuenta Que Mira Está Agregado Este Con Azúcar Otros Que Le Falta Esto Y Debido A De 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 Casi Que Un 100% Como Era La Receta Original Pues Eso Es Como Una Referencia A Lo Que Tenemos Como La Biblia Debido A Que Tenemos Una Gran Cantidad De Copias De Lo Que Fue Original Podemos Saber Que Son Lo Que Si Pudo Estar En El Original Y Lo Que Si No No Estaba En Original Y Por Ahora Diemos Las Discrepancias Que Hay No Afectan En Nada Lo Que La Biblia Quiere Enseñar O Bueno Ya Eso Aparte Sigamos Porque No Tenemos Mucho Tiempo Un Heruito Que Ha Investigado Investigado A Los Manoscritos Y Las Versiones Bíblicas En Considerable Detalle Afirma Lo Siguiente Por El Cuidado Y La Providencia Singulares De Esto De La Biblia Nos Ha Llegado Con Tal Pura Sustancial Que Incluso La Edición Con Menos Sentido Crítico El Hebreo O Del Griego O La Traducción Menos Competente O Incluso La Más Tendenciosa De Tal Edición No Pueden Oscurecer Efectivamente El Verdadero Mensaje De La Biblia O Neutralizar Su Poder Salvador Y Esta El Autor Otro También No Lo Menciona Libro Dice Que Ha Estimado Que Los Puntos En Que Hay Razón Para La Incertidumbre Respecto A Terminología Precisa Al Original Llegarían Apenas A Una Milésima Parte Del Nuevo Testamento Esto Agrega Una Confirmación Objetiva Al Hecho De Que El Espíritu No Nos Lleva A Conclusiones Erróneas Cuando Da Testimonio En La Iglesia Actual De La Cualquier Manescrito Actual Y En Consecuencia Estimulamos La Búsqueda De Un Texto Aún Más Confiable Y Pura En El Futuro Cuáles Dificultades Hay El Concepto De Las Escrituras Que Hemos Delineado Podría Manifestarse Sin Mucha Dificultad Como La Doctrina Ortodoxa De La Autoridad Bíblica Que La Gran Mayoría De Pueblo De Dios Ha Afirmado A Traver De Los Siglos Ya Sea En Forma Implícita Por Medio De La Prática O En Forma Explícita Por Sus Confesiones Y Escritos Teológicos Durante Los Últimos Tres Siglos Sin Embargo Este Punto De Vista Ha Sido Desafiado Pues Podemos Identificar Seis Esferas Donde Continúa La Discusión La Confiabilidad Histórica La Forma En Que Los Autores De Nuevo Testamento Citanos Pasajes Del Antiguo Testamento Referencia Fenómenos Físicos Asuntos Morales Autoría Y Cuestiones Literarias La Realización De Lo Milagroso Claro Que Una Discusión Extensa De Estos Temas Y Otro Relacionado Requeriría Un Libro Para Cada Uno De 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 Si Ustedes Lo Quieren Todos Son En Inglés Pero Si Ustedes Quieren Los Libros Ahí Me Mandan Un Mensaje Privado Aquí No Limit Perdón Ponlo En Cosas De Interés Ok Ahorita Aquí No Limitaremos A Realizar Los Siguientes Comentarios Uno Y Esto Es Súper Resumido Todos Estos Comentarios Sobre Este Tema Muchas De Las Dificultades Se Resuelven Sencillamente Clarificando Los Límites Dentro De Las Cuales Operan La Inferencia Bíblica En La Referencia Que Yo Les Dije De Las Clases De Defensores Literalmente Hay Una Clase 43 Minutos De Doctor Craig Respondiendo A Las Objeciones A La Inherencia Más Comunes Entonces Ya Más Adelante Cuando Termine Esta Reunión Les Paso La Lista De Reproducción Para Que La Vean Dos Un Análisis De La Literatura Pertinente Mostrara Que No Hay Ni Un Solo Punto Planteado Por Los Críticos De La Infabilidad Bíblica Que No Pueda Recibir O No Haya Recibido Una Respuesta Perfectamente Compatible Con La Infabilidad Bíblica Ahora Que Se me La Cuestión De Este Chunche Es Un Error Imaginarse Que Estas Dificultades Fueron Todas Planteadas Por La Erudición Moderna Muchas Fueron Consideradas Hace Tiempo Por Los Padres De La Iglesia Y Posteriormente Por Los Grandes Expositores De La Reforma Y Los Puritanos Quienes Frecuentemente Ofrecían Soluciones Satisfactorias 4 Debemos Mantener Una Reserva Adecuada Ante Las Afirmaciones De Los Eruitos De Haber Demostrado Ser Falsas Las Aseveraciones Bíblicas La Historia De La Crítica Bíblica Está Llena De Tales Demostraciones Que Una Investigación Más Completa Posteriormente Ha Derribado Por Ejemplo En El Arrogante Desprecia Algunos De Algunos A Los Relatos Del Antiguo Testamento Acerca De Los Patriarcas Al Tildarlos De Fábulas Antiguas Ha Tenido Que Retractarse Hoy Día Frente A La Solía De Evidencia El Génesis Tiene Muchas Alusiones Históricas A La Civilización Del Antiguo Medio Oriente Del Segundo Milenio Antes De Cristo Y Presenta Bastante Afinidad Con Ella Cinco Ocasionalmente Un Problema Queda Sin Resolver Aparece Un Problema Sin Solución Visible O La Que Se Propone No Convence Por El Momento En Ese Caso Debemos Vivir Con La Dificultad Hasta Que Aparezca Una Solución Más Sat Factoria Como Ha Acorrido Frecuentemente En El Pasado Mientras Tanto Es Importante No Permitir Que Cierto Problemas Secundarios Sin Resolver Influyan La Doctrina Bíblica De Las Escrituras Y Permitir Que Ellos Ensobrezca El Testimonio Que Dios Mismo Da De Su Palabra Por Medio del Espíritu Santo Esto Es Muy Importante Porque Mucha Gente Cree Cree Que Por Lo Que Es La Doctrina De Inspiración Porque Así Como En Muchos Casos El Cristianismo En El Cristianismo Hay Doctrinas Centrales Y Doctrinas No Tan Centrales Que No Influyen Nada En Lo Que Es El Cristianismo Lo Que Podríamos Llamar Lo Que Llamas Luis Mero Cristianismo Y Es Que Por Ejemplos Doctrinas Centrales Como Literalmente La Creencia En Dios Es Una Doctrina Central En Cristianismo Porque Obviamente Sería Extraño Que Seas Cristiano Y No Creas En Dios Otra Sería Por Ejemplo La Divinidad De Jesús La Encarnación Su Resurrección Son Doctrinas Centrales De Cristianismo Pero Doctrinas Más Afuera De Lo Que Sería Como La Red De Creencias Por Ejemplo El Bautismo La Como Como Es El Como Se Llaman La Oración Por Ejemplo La Doctrina Las Últimas Cosas Como Sería El Arrebatamiento Y Cosas Así Son Doctrinas Que No Son Centrales No No Importa Que Doctrinas Tengas No Importa Si La Creas O No No Afecta Nada En Lo Que El Cristianismo Entonces La Doctrina De La Despiración Sería Una Doctrina Que No Sería Central Eso Eso Quiere Decir Que Nosotros Creemos En La Biblia Porque Creemos En Jesús No Creemos En Jesús Por Lo Que Porque Creemos En La Biblia ¿Por Qué? Porque Es En Base Y Dr. Prey Da Unos Explica Que Creer En La Doctrina De La Inherancia Es Más Bien Una Cuestión Deductiva En Lugar De Una Inductiva Y Es Que Da Unos Ejemplos Bueno Da Un Argumento Para Creer En La Doctrina De La Inherancia Pero En Fin Ser Cristiano Se Trata Literalmente Por La Resurrección De Jesús Y Que Jesús También Y Que Dios Levantó A Jesús De Entre Los Muertos No No Tienes Que Pensar Que Porque La Inspiración Sea Falsa Por Alguna Razón Tienes Que Decir Bueno Ya No Soy Cristiano Ya No Puedo Creer En Dios Pues No 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 Se Deduce No Hay Forma De Decir Que Porque No Digo Que La Puede Contener Algunos Errores No Quiere Decir Que Jesús No Se Haya Levantado A Los Muertos O Que Dios No Exista Entonces Esto es un punto Muy importante Necesitamos Recordar Que Esta Docrina La Autoridad Bíblica Es Una De La Fe Cristiana Como Tal Exige Fe A Saber Un Compromiso De Fe De Nuestra Parte Una Atitud Consecuente Con La De Nuestro Señor Mismos Y Sus Apóstoles Y Con El Concepto Histórico De Las Iglesias Esto Nos Ayuda A Mantener En Perspectiva La Doctrina De Las Escrituras No Esperamos Un Informe Minuto A Minuto De Los Pensamientos Palabras Y Acciones De Nuestro Señor Antes De Confiarnos A Su Impecabilidad Y En Consecuencia Su Capacidad De Actuar Como Nuestro Salvador Ni Esperamos Declaraciones Firmadas Por Testigos Oculares Imparciales Antes De Creer Y Gozar De Su Resurrección De La Misma Manera No Necesitamos Exigir La Solución De Toda Posible Dificultad Antes De Confiarnos A La Infallible Verdad De Las Escrituras Y Someternos A Su Autoridad Ok Vamos A Lo Que Es Hermenautica Y Esto Es Un Tema Muy Importante Lo Que Es La Inspiración Y La Escrituras Hemos Procurado Mostrar Cómo El Asunto De La Infabilidad No Se Puede Aislar De La Interpretación De Las Escrituras Aquellos Que Afirman La Infabilidad De Interpretaciones Dudosas Incluso Excéntricas De La Biblia Han Provocado Gran Daño La Biblia Es Infalible Si Está Correctamente Interpretada ¿Qué Principios Deben Guiar Nuestros Intentos De Interpretar Las Escrituras Correctamente Para Expresarlo Técnicamente O sea De Usar Una Hermenéutica Correcta Y Podemos Identificar Cuatro Principios Fundamentales Y El Primero Es Y Ojo Pongo La Advertencia El Spoiler No Es Lo Que Usted Piensa Y Voy a Explicar Por Qué Las Escrituras Deben Interpretarse Literalmente Este Principio Técnicamente Conocido Como Método Histórico Gramatical Considera Fundamental El Sentido Natural Y Directo De Un Pasaje O Texto Este Plantamiento Literal Se Debe De Diferenciar Claramente Del Literalista Que Este Último Interpreta Las Palabras De Las Escrituras En Forma Rígida Sin Dar Al Lugar A Las Imágenes Las Metáforas La Forma Literaria Etc Y Esto Es Por Eso El Spoiler De La Advertencia Porque No Es Como Literalmente Decimos Literalmente Omiten La Redundancia Pero Literal No Lo Mismo Que Literalista Que Lo Que Normalmente Pensamos Que Es Para Tomar Un Ejemplo Extremo Segunda Crónica 16 9 Dice Que Los Ojos Del Señor Recorren Toda La Tierra Esto Enseña La Omnisciencia De Dios Pero No Que Un Par De Ojos Celestiales Barren Periódicamente Todo El Planeta Así Que Un Planteamiento Literal Requiere Interpretar Las Escrituras De Tres Formas Una De Acuerdo Con El Significado Original La Palabla De Dios Es Casi Siempre Inmediatamente Pertinente A La Situación A La Que Dios Dirigía En Consecuencia Necesitamos Descubrir En La Forma Más Completa Posible La Situación Y El Sentido Original Antes De Intentar Relacionarlas Con Se Hijo En Primer Lugar En Ese Momento Que Se Escribió ¿Verdad? Dos De Acuerdo Con La Forma Literaria La Biblia Se Compone De Toda Clase De Literatura Poesía Prosa Parábolas Alegorías Como Ezequiel XVI Apocalíptica Fábula Como Jueces 9 8 15 Etc Siempre Se Debe Tener En Cuenta Ese Hecho Esto No Quiere Decir Que Una Sección Poética Por Ejemplo No Puede Incluir Material Real Pero Si Significa Que Uno No Interpretará El Material Poético O Visionario De La Misma Manera Que Los Pasajes Doctrinales Muy Importante También Debemos Ser Sensibles Al Uso De Metáforas Y Otras Figuras Retóricas Y Tres Debemos Interpretar Las Escrituras De Acuerdo Con El Contexto Es Fundamental Para Interpretación Correcta Ubicar Cada Texto O Dicho En La Sección Y En Libro De La Biblia En Que Aparece Con Relación A Esto Se Debe Observar Que Las Divisiones En Capítulos Y Versículos No Son Originales Los Números Que Tiene En Su Biblia No Se Pusieron Luego No Existía En La Biblia Original Esas Simplemente Cuestiones Para Para Tener Mayor Orden Y Búsqueda En Esto Pero En Si Los Números Que Tiene En La Biblia Y Las secciones No Eran Como En El Original Ok Vamos Con El Otro Y Es Que Las Escrituras Deben Ser Interpretadas Por Las Escrituras La Confesión De Fe West Meister Meister Creo que Se dice West Meister Dice Que La Regla Infalible Para Interpretar La Biblia Es La Biblia Misma Y Por Tanto Cuando Hay Dificultad Respecto Al Sentido Verdadero Y Pleno De Un Pasaje Cualquiera Este Se Puede Buscar Y Establecer Por Otros Pasajes Que Hablen Con Más Claridad Del Asunto Este Principio Conocido Técnicamente Como El Principio De Harmonización Reconoce La Unidad Y Uniformidad De Las Escrituras Que Deberían De Un Autor Único Y Divino Se Puede Ampliar En Una Serie De Subtitulos Primero Interpretar Según El Propósito De La Escritura Esto Se Refiere A La Biblia Como Un Todo La Escritura Se Nos Ha Dado Para Darnos Sabiduría Necesaria Para La Salvación Calvino Afirmó Una Oportunidad Que Si Uno Quiere Aprender Astronomía O Cualquier Otro Arte Recóndito Debe Ir A Otra Parte Este Principio También Se Aplica A Cada Parte De La Biblia Debemos Identificar La Situación A La Que Se Dirige Santiago Por Ejemplo Escriba Gente Que Describa La Expresión Moral Y Social De La Fe En Gálatas Perdón Y Luego En Gálatas Pablo Se Dirige A Una Situación Opuesta La Gente Está Dependiendo De Sus Propios Logros Morales Y Religiosos Para Merecer El Favor De Dios No Es De Sorprender Que Los Dos Escritores Digan Cosas Diferentes Aunque Complementarias Esa Esa Típica Cuestión De Que Si La Fe Es Por O Si O Si No Es Por O Si Se Lee Los Dos En El Contexto Que Va Dirigido Por Ejemplo Aquí Dice Que Santiago Va Dirigida A Gente Que Descuida Que Es Literalmente Gente Que No Le Importa Nada Y Pablo Se Dirige A Gente Opuesta Que Se Cree Super Reullosa Porque Hace Cosas Buenas Entonces Al Final Aunque Son Diferentes Son Complementarias Dos Interpretar A La Luz De Otros Pasajes Sobre El Mismo Tema Este Principio Lo Aplicamos Cuando Leemos Cualquier Libro De Texto Buscamos Para Ver Si El Autor Explica Un Punto Difícil En Alguna Otra Parte De Esa Manera Por Ejemplo Ciertas Partes Oscuras Del Libro Apocalipsis Adquiere Sentido Cuando Se Relaciona Con Otras Se Secciones Proféticas De La Biblia Como Por Ejemplo Daniel O Cosas Así El Tercero Es Interpretar Lo Primero A La Luz De Lo Último Y Más Amplio La Revelación Bíblica Se Desarrolla A medida De Dios Revela Más De Sí Mismo Y Sus Propósitos Para Su Gente En Particular El Nuevo Testamento Interpreta El Antiguo Testamento Y Cristo Vino Para Cumplir La Ley Por Tanto El Antiguo Testamento Antiguo Testamento Tiene Que Interpretarse A La Luz De Este Cumplimiento Además Las Cartas Del Nuevo Testamento Interpretan Los Evangelios Ya Que Desde La Perspectiva De La Enseñanza Apostólica Que Se Puede Ver Todo El Propósito De Dios Y Su Culminación En La Muerte Y Resurrección De Cristo Y De De hecho También Las Cartas Mimas De Pablo Interpreta Cuestiones Así Súper Bueno La De Los Hechos De Lucas Interpreta Bueno Hay Una Cuestión De Heiser Que Me Gustó Mucho Que Que La Cuestión Del Pentateuco Y La Exparción De Lenguas Es Como Una Cuestión De Arreglar Lo El Pentecostés Perdón Dije Pentateuco Antes Y El Pentecostés También Se Reparte Las Lenguas Pero De Una Manera Buena Y Son Cuestiones Súper Interesantes El Comentario De Calvino Sobre Romanos Es Un Buen Consejo Y Cito Si Un Hombre Entiende La Epístola Tiene El Camino Abierto Para La Comprensión De Todas Las Escrituras Las Escrituras Pueden Interpretadas Verdadero Entendimiento No Es Nuestro Por Naturaleza Es Un Don De Dios Por Medio Del Espíritu Santo Esto No Nos Exime Del Trabajo Arduo Ni Supone Que Podamos Aislarnos De Otros Cristianos En Nuestra Comprensión De La Biblia O Sea En Otras Palabras No Hay Que Inventar El Agua Tibia Verdad El Espíritu Santo Es Un Espíritu Corporativo Que Mora En Todo El Pueblo De Dios Es Absurdo Esperar Que Dios Nos Enseñe Por Medio De Su Palabra Si Descuidamos Los Medios Coordenados Por Él Para Llegar A La Verdad Incluso El Don Ejercitado Por Los Maestros Que Él Ha Escogido Suena Adelatara Este Tercer Principio Hermenéutico Lleva Un Profundo Desafío Espiritual El Espíritu De Dios Es Santo Ay Yo creo Que Me Pasé El Espíritu De Dios Es Santo Por Tanto Lo Que Entendemos De Su Verdad Está Menos Relacionado Con La Capacidad De Nuestro Cerebro Que Con El Grado De Nuestra Obediencia Hasta Donde Se Puede Ver Depende De La Altura A Que Uno Subido Y No De La Forma Elaborada En Que Estemos Preparados Como dice Mateo 5 8 Dichosos Los Del Corazón Limpios Porque Ellos Verán A Dios Así Que El hábito De Acercarse A Las Escrituras Es Una Actitud De Oración Es Completamente Acertado Con Respecto A Esto Como dice Salmo 119 8 Son Palabras Apropiadas Cada vez Que Escuchamos O Manejamos La Biblia A La Larga No Estamos Tratando Tanto Con Un Libro Como Con Un Dios Vivo El Que Se En Nos En Y A Través De Sus Palabras Inspiradas No Nos Preocupa Tanto Quien Es Dios O Quien Fue O Quien Será Como Si Fuera Una Tercera Person Ajena A Nuestra Conversación Bien Nos Preocupa Quien Eres Tú O Dios Estamos Interesados En El Dios Que Está Aquí Y Ahora Antes Ante El Que Nos Postramos En Adoración De Cuyo Poder Y Gracia Dependemos Totalmente En Todo Momento Para La Vida Y La Existencia Ven Espíritu Santo Lo Que Dice El Libro Y Por Último Para Terminar Este Tema Las Escrituras Debe Interpretarse Dinámicamente Este Último Principio En Realidad Es Una Extensión Del Tercero El Espíritu De Dios Es Un Espíritu Viviente Usa Su Palabra De Acuerdo Con Sus Grandes Metas Para El Pueblo De Dios Su Regeneración Y Santificación La Hermenéutica No Se Puede Limitar A Aclarar El Verdadero Significado Contextual De La Biblia La Palabra Que Hemos Extraído De La Beta De La Verdad Eterna De Dios Tiene Que Llevarse A La Superficie Y Ponerla A Funcionar En Actualidad Después De Preguntar Qué Significa Esto En Su Tiempo Y En Su Contexto Y Qué Significa La Luz De Todas Las Escrituras Debemos Preguntarnos Qué Significa Para Hoy Aquí Y Ahora En La Vida De Esta Congregación De Esta Persona Y En Mi Propia Vida Y Bueno Bueno Con esto Terminamos Este Tema Ya Casi Nos Falta Un Pequeño Punto Pero Aquí Están Todos Los Versículos No Los Vamos A Leer Todos Ahí Va Estar La Presentación O El Video Más Adelante Por Si Quieren Leer O Si Tienen Tiempo De Sacar Screenshot Ahorita O Una Captura Voy A Pasar La Otra Quieren Saquen Screenshot O Captura Siguiente De Nuevo No Nos Vamos A Poner A Leer Lo Es Demasiado Y Si Usted Quiere Hacer Un Pequeño Devocional De Estas Clases O Estas Enseñanzas Aquí Les Dejo Unas Preguntas Que Puede Responder Saque Le Captura De Nuevo Vamos Con La Otra La Otra Con La Última Y Luego Vamos Con La Bibliografía De Todo Lo Que De Todo Lo Que Vimos De Los Libros De Donde Se Sacaron Y También Hay Algunos Pocos Que Si El Mismo Libro Está En Español Bueno No Dejé Mucho Tiempo Para Esto Ahora Esos Son Todos Los Libros Hay Algunos Que Están En Español Que Pueden Comprarlos Y Y Ya Para Terminar Para Terminar La Clase Hoy Que Si Era Súper Larga Vamos A ver La Aplicación Sobre Toda Esta Doctrina La Autoridad Que Vimos Hay Cuatro Puntos Creo Que Podemos Sacar Para Nuestra Vida Cotillana Que Es La Necesidad Nuevo Nacimiento Ya Que Somos Seres Creados Y Pecadores Podemos Encontrar La Verdad De Dios Solamente Como Un Don De Su Condescendencia Que Supera Nuestra Resistencia Instintiva Hacia Él E Ilumina Nuestras Mentes Oscurecidas En Terminos Bíblicos No Podemos Conocer A Dios Y Su Verdad Hasta Que Hayamos Nacido De Nuevo Como Dice Juan 3 Del 2 al 3 El Milagro Del Nacimiento Y La Iluminación Va Siempre A Una Respuesta Al Evangelio O Buenas Nuevas Que Está En La Base De La Fe Cristiana Ese Maravilloso Mensaje Al principio No Parece En Absoluto Buenas Nuevas Porque Nos Enfrentamos Con El Pecado Nuestra Impotencia Nuestra Ceguera Intelectual Y El Hecho Sombrío De La Ira De Dios Contra Nosotros Pero Al Mismo Tiempo Nos Asegura De Su Omnipotente Amor Por Los Pecadores Expresado En El Don De Su Hijo Jesucristo Que Murió En La Cruz Por Los Hombres Y Mujeres Pecadores El Evangelio Nos Llama A Repentirnos De Nuestro Pecado Y Apoyarnos En El Favor De Dios Que Dios Nos Ha Ofrecido En Cristo Al Responder Este Llamado Sencillamente Por La Fe Experimentamos Un Nuevo Comienzo En Nuestra Vida Un Nuevo Nacimiento Y Con Una Nueva Capacidad De Captar Y Responder La Revelación De Dios Si Somos Verdaderos Cristianos Esta Primera Consecuencia Ya Será Una Realidad En Nosotros Pero Nunca Podremos Destacar Bastante La Importancia De Este Acción Bíblico Que Es El Siguiente El Que No Naciera De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Este Principio Opera En Toda Nuestra Vida Cristiana Dios Pone Su Si Nos Allegamos En Total Dependencia Reconociendo Nuestra Ignorancia Pecaminosa Nuestra Ceguera Y Nuestra Constante Necesidad De Su Iluminación Divina Él Se Cerca A Nosotros En Gracia Y Nos Otorga Una Y Otra Vez El Don De Su Verdad También Necesitamos La Necesidad De Estudiar A Fondo La Biblia Las Escrituras Nos Han Llegado Durante Un Período Como Producto De La Experiencia De Personas Cuya Cultura Desconocemos Está Escrita En Idiomas Que No Son Los Nuestros Para Entender E Interpretar Correctamente La Biblia Se Requiere La Severa Disciplina De Superar Estas Barreras Culturales Y Lingüísticas Que Nos Separan Del Mundo Y La Época De Ella Es Obvio Que El Espíritu Santo Es Una Guía Indispensable Y Debemos Cuidarnos De La Sugerencia De Que El Cristiano Poco Instruido No Pueda Captar Con Ayuda Del Espíritu El Mensaje De La Biblia Usarla Para Su Profundo Provecho Espiritual Negar Esto Es Desconocer Las Claras Evidencias De La Historia Y También Se A Peligrosamente A Repetir El Error De La Iglesia Católica Antes De Tampoco Negamos Que Dios Puede Dar Aplicaciones Prácticas Inmediatas De Su Palabra En Situaciones Específicas Por Medio De Espíritu Aunque Es Evidente Que Esa No Es La Norma Y Ni Siquiera Comienza A Agotar Lo Que Significa Vivir Con Las Escrituras Mucha De La Verdad De La Biblia Se Revela Solamente Después De Un Estudio Arduo Y Exigente Constantemente Se Están Descubriendo Aspectos Nuevos Y Significativos De Las Culturas En Que Se Escribió La Biblia Que Arrojan Luz Incluso Sobre Pasajes Bien Conocidos Y Por ello La Vocación Del Estudio Bíblico Y Etológico Es Tremendamente Importante Sin embargo Aunque Comparativamente Ese Llamado Especial Es Para Unos Pocos Todos Los Cristianos Están Llamados Biblia Con Toda La Capacidad Y Oportunidades Que Tenga Es decir El Estudio Arduo De La Palabra De Dios Es Absolutamente Indispensable La Necesidad De Predicar Y Exponer La Biblia El Medio Supremo Que Dios Ha Instituido En La Iglesia Para Revelar Y Diseminar Su Verdad Entre Su Pueblo En La Predicación Todo Lo Que Hemos Tratado En Este Capítulo Libro De Estas Clases Sirve Para Destacar Cuán Vital Es Que La Predicación Sea Bíblica En Su Llamado Y Su Carácter Por supuesto Eso No Significa Simplemente Ensartar Unos Cuantos Pasajes Bíblicos Aislados En El Contexto De Una Congregación Cristiana Reunida Para La Oración La Predicación Debe Procurar Exponer Exponer La Biblia En Profundidad Y Luego Aplicarla Dicho Acerca De La Necesidad De Estudiar Arduamente La Biblia Es Particularmente Aplicable A La Preparación Para Este Tipo De Predicación Si Nosotros Mismos No Estamos Llamados A Ser Predicadores Podemos Cumplir Un Papel Muy Importante Y Significativo Por Medio De Nuestras Oraciones Y Nuestro Estímulo A La Predica Bíblica O Sea Que Si Usted No Sabe La Puede Predicar Ni Nada De Eso Por Lo Menos Puede Orar ¿Verdad? Por Lo Menos Puede Estimular Que Se Predique Algo Bíblico Nada Está Más Calculado Para Traer Renovación A La Vida El Vigor Y La Fe De La Iglesia En Cualquier Generación Que El Libre Curso De La Palabra Eterna En Dios En Medio De Su Pueblo Por Por El Las Escrituras Si Dios Nos Ha Revelado Su Persona Y Sus Propósitos En Jesucristo Como Lo Conocemos Por Medio De Las Escrituras Es Evidente Que Tenemos La Obligación Total De Someter Nuestras Vidas A La Enseñanza De La Biblia Es Una Tentación Particular De La Etapa Estudiante Imaginar Que La Verdad Es Solo Para La Mente Para Las Escrituras Conocer La Que Supone Las Características De Seriedad O Fidelidad En Acción Como Salmo 51 6 Esta Idea Se Expresa También La Preocupación De Juan Por Hacer La Verdad Como dice Juan 3 21 Primera de Juan 1 6 Por Lo Tanto Esta Sección Final Es Es Esencial A La Exposición De La Dautrina Cristiana De La Autoridad Porque La Verdad Cristiana En El Sentido Más Profundo Existe Únicamente Donde Hay Una Mente Que Se Disponga Tanto A Entenderla Como A Obedecerla Si Nuestra Pasión Por La Verdad No Implica Una Pasión Por La Obediencia A La Verdad No Estamos Tomándola En Serio En Definitiva La Dautrina De La Autoridad Es Inminentemente Práctica Nos Confrota Con Un Desafío Específico Y Ese Es Todo Lo Que Enseña La Biblia En Todo Momento Nada Puede Ser Más Penetrante Ni Más Práctico Que Eso Ahora Si Me Estoy Muriendo Mi Garganta No Aguanta Nada No No Ahora Si Me Estoy Muriendo De Calor Pero No Si Tiene Alguna Pregunta Voy A Quitar La Ok Ya Ya Lo Quité Ok Alguien Tiene Alguna Pregunta En que Momento Me silencia Ya Acaba Acabo De Hacerlo Los Que Tienen El Rol De Hablar Pueden Hablar Si no Los Que No Tienen Pueden Escribir Las Preguntas Les Voy A Hacer Un Super Repaso Le Hablamos Sobre Canonicidad Sobre El Notizamento Digotizamento Fabilidad Dinerancia Las dificultades De la Dinerancia Hermenéutica Y Luego Ya La Aplicación Alguien Tiene Alguna Pregunta Sobre Sobre Esto Ya sea Alguna Objeción Algo Que No Esa Resumen Que Hiciste Es el Resumen Del Resumen Del Resumen Correcto Esa 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 Me duele Demasiado La Garganta Todo Bien Necesito Agua Tengo Calor No Sé Qué Cosa No No Esté En Sudor En Mi Cuerpo Quién Está Se le Enciendolo Pobre Taro No 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 Yo No Sé Por qué Sale Verdecito Se escucha Interferencia O algo Es que Tus celulares No 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 Yo estoy En Otro Compu Y Tengo No No Sé Estoy Raro No Ya Sabían Nada Más Que Estaban Arrancando Un Motor Ahí Detrás Pero Diga Tu Pregunta Yo Pensaba Que En Colombia Habían Celulares De Cuerda Un Alcatel No Pero En ¿En serio escuché alguna interferencia rara? Algo raro. Es que siento el navegador en otro computador. No, no, pero no importa. ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a lo que vamos. Bueno, no quita el tiempo. No puede ser, se me olvidó. No, te voy a banear. No, no, no. Dale a otra persona mientras me acuerde. Sí, banala, banala. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí? Pueden escribirla también sobre este tema. También les recuerdo, de hecho les voy a poner el... ¿Cómo se llama? La lista de reproducción de defensores. Y van a ver que... Las últimas clases, las últimas cuatro clases... Ahí guarden la lista. La última cuatro clases habla sobre la autoridad de la escritura y definiendo la inerrancia. Las dificultades de la inerrancia bíblica. Digamos, eso presenta como las objeciones a la inerrancia. Ya la parte nueve responde a las dificultades de las bíblicas. O las dificultades o las cosas ignorantes. Estos son cuarenta y tres minutos de respuesta a estos problemas que según nos encuentran en la biblia. O por lo menos los más principales. Y por último, la doctrina de la canonicidad. ¿Por dónde recomiendas para empezar a estudiar en la biblia? Y es que decir, quiero estudiar la biblia es un intento... Es como algo muy amplio. Literalmente no me estás diciendo nada. Quieres hacer un... Primero, si quieres estudiar literalmente la biblia, hacer un estudio así verdadero. Lo mejor que puedes hacer es comprar comentarios de libros. Por ejemplo, comentario del libro de Juan. Comentario del libro de Romanos. Cosas así. Y luego hay, por ejemplo, páginas. Por ejemplo, que es biblia paralela. Paralela. Bueno, no se puede poner... Alguien que ponga el url. Que no se pone así. Que ahí viene una sección. Dice... Viene como el libro. Los versículos. Y dice biblia. Si toca donde dice biblia. Sale como un desglose. Y hay uno que se llama... Test análisis. Está en inglés. Pero viene... Gracias. Viene... Si escoge... Ya cuando pones test análisis y algún versículo. Viene como se escribió el versículo originalmente en hebreo. Viene la transliteración. Y viene... En cada palabra viene el significado. Lo que significa cada palabra en Strong. Entonces, si tú piensas. Mira, no entiendo esta palabra. O mira, no entiendo qué es lo que está diciendo. Yo te recomiendo cuando leas la biblia. Te metes a esta página. Busques ser original. Veas en inglés cuál es la palabra que... Puedes ponerlo en traductor. Faciló en Google Traductor. Cuál es... Si es esa palabra. Y... Y... Y a la par viene la traducción de Strong. Y viene... Y es súper sencillo de conocer el significado. De verdad le... Le... Le estimulo a usar el... El... Esta... Esta página. Para estudiar. De nuevo. Para repetir. Usar comentarios bíblicos. Si es estudiar toda la biblia. Puedes... Lo que te recomiendo para que no te aburres. Empieza los evangelios. Todo el Nuevo Testamento. Y luego el Antiguo Testamento. Y... Si no... Si no... Si no te gusta así. Lo mejor que sería entonces es buscar... Por medio de temas. Y eso se hace por medio de libros. Por ejemplo... Eh... Exactamente... Lo que estoy haciendo es... No sé... La inspiración. La revelación. Eh... La encarnación. O sea... Buscar libros que te ayuden a entender versículos. Que sean... Como... Estudios más... Ajá. Exacto. Eh... Comentaristas bíblicos recomendados. Craig Keener. Que es muy bueno. No, vale hermano. Es para mí, hermano. Eh... ¿Quién es más? Es que... Casi no... 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 Carvard. Ah! Carvard. Eh... No... No sé. Yo no... No estudiaba mucho... Eh... Principalmente porque no sé si está en español. Eh... Pero Craig Keener es... Craig... Craig... S. Keener. Creo que se llama así. Matthew Henry está en... Eh... Yo he visto los estudios bíblicos de él. De hecho está en... Bible... Bible Study Tools. Creo que se llama... Eh... Study... Tools. Ahí. Creo que se escribe así. Creo que están los comentarios de Matt Henry y la Biblia. Pero eso se cuenta como un comentario, ¿verdad? Creo que son gratis. Y están en español. La mayoría está en inglés. Eh... Je... Pero sí, eso... Eso es como lo... Lo principalmente, pero... Yo lo que recomiendo... Porque de verdad... Yo soy una persona que... Le ahorro mucho leer... Cuestiones que no me interesa tanto. Todo lo que yo... Mi forma de estudiar la Biblia es por medio de temas. Y particularmente... A mí me ha gustado muchísimo... Pero muchísimo... Lo que es el... Eh... Tema de la salvación. El tema... De los atributos de Dios. Por ejemplo... La onipotencia. La onisciencia. Cosas que vamos a ver más adelante. Eh... Que pueda tenerlo. Eso es muy bueno. Eh... Michael Heiser es muy bueno para... Eh... Entender algunas cuestiones súper... Eh... Que uno pasa por... Por alto. Eh... Michael Heiser. Alguien que ponga... El... El... El canal de YouTube de Michael Heiser. El español. Con el logo me compro... Una PC. Cinco PCs como la verdad. Habla del gen. Ah sí. Habla un poco de... Del infierno. Eh... Pero yo... Yo creo que... Es... Tradicionalista Kike. El Heiser. Eh... ¿Qué más? Sí. Yo creo que sí. Normalmente... Yo no conozco muchos comentarios. Pero... Es bueno, digamos... Tener variedad de comentarios sobre... Un libro. Así puedes entender varias posturas. Y no... Simplemente tener una... Una guía para eso. Igual puedes leer el... La Biblia en su idioma original. Y saber qué es lo que se refería. Y... Y cosas así. No sé si alguien más tiene más preguntas. La de la... La de la Didache. ¿La de la qué? La que hice es la de Didache. Eh... Que la Didache es como... Mmm... No sé si es carta o libro. Pero... Dicen que... Que casi se mete en la Biblia. Pero... No sé si sabes por qué se metió... ¿Por qué no se metió más bien? No entiendo. O la Didache. Ah... El... El documento G. O cosas así. No. Creo que se llama Didache. Que habla... Que Didache. No me acuerdo. Que eso... Que... Que dice algunas doctrinas. Por ejemplo. El bautismo. Y esas cosas. O sea. Que... ¿Por qué... Me imagino que es un libro apócrifo? Pues... No lo catalogan como apócrifo. De hecho. Hay gente que lo utiliza como para... Para decir... Este... Esta doctrina. Estaba en la iglesia primitiva. Es que... Si... Si no está en la Biblia ahorita. Es apócrifo. De eso... Se trata... Lo que significa apócrifo. Pero o sea... Eh... Hay que tener mucho cuidado. No... No conozco ese Didache. Didache. Hey... No... Ula la... Señor fan. Sí. Y... Pero... Pero no... No conozco. Pero yo siempre... Recomiendo que cuando... Vayas a estudiar libros apócrifos. Eh... Eh... Se enteren... Por... La... Primero que se enteren las razones de por qué es apócrifo. Y segundo que... Que... Que pongan atención a lo que... A lo que enseñan. Por ejemplo. Un libro que... Que es bueno leer. Que no es tan... Eh... Wow... Tan excéntrico. Es la sabiduría del Salomón. Y he hecho... En la primera lista que yo les pasé... De la... El... El... El canon... ¿Cómo se llama? Eh... A ver si lo tengo por aquí. El canon... Vamos a ver... No entiendo. No entiendo. No, no encuentro qué. Ah... Se llama el canon muratorio. Eh... Añade... Este libro apócrifo. Que se llama... La sabiduría del Salomón. Y es porque... Sí es bastante... Eh... Conocido. Y bastante usado. Y de hecho... Una de las cartas... De Pablo a los romanos. De hecho... Romanos 1.20... Se basa muchísimo... En unos versículos... De la sabiduría del Salomón. Literalmente es como... Si fuera un copy-paste. De Pablo... De la sabiduría del Salomón. De Pablo a romanos. Eh... Yo creo que... En una de las clases... De defensores de Craig... Eh... Eh... Hace la... La comparativa y todo. Que literalmente... Es como un copy-paste. Pero en sí... Eh... Pero hay... Hay... También apócrifos... Que nada que ver... Que son demasiados... Eh... Lejanos a los... A los... Escritos bíblicos. Eh... También está la objeción... De por qué... La... El Antiguo Testamento... Termina en... Con... ¿Cómo se llama este libro? Malaquías. Es el último libro... Del Antiguo Testamento. No... No me acuerdo. Sí, sí es. Sí, con Malaquías. Que por qué ya no... Por qué termina ahí. Pues... Se... Eh... ¿Cómo se llama este... Historiador judío? Eh... Filón. No, Filón no. Eh... O... Eh... Ay, no me acuerdo. Pero Craig Keener lo cita. Este historiador judío. Josefo, sí. Josefo. Josefo. Eh... Lo cita. Y es que... Eh... Josefo habla que... Que después de Malaquías... Eh... Por alguna razón los profetas... La... La... El título o la... O la... O la... O esa profesión de profeta... Cesaron. Y desde entonces hubo como un tiempo de silencio donde no hubo nada de profecías de Dios ni nada de eso. Y normalmente lo que había era profecías falsas, fáciles de... De desmascarar. Eh... Luego, eh... Se habla también la comparativa de que el Espíritu Santo era como una manera de profetizar. Digamos, el hecho de que los apóstoles se recuerden las palabras de Jesús y las escribieran. Y fueron... Eh... Esa cuestión de que el Espíritu Santo lo recordara era como un medio de profecía para ellos. Y es por eso que de alguna manera los judíos atacaban mucho a estos apóstoles porque... Pensaban estos judíos que la profecía ya había cesado. Y por lo tanto, eh... Lo que hacían los apóstoles no era... No era correcto. Era como una profecía. Bueno, eran falsos profetas, digamos. Pero sí. ¿Algo más? Eh... Sí, ese... Didache, sí, no... No recuerdo muy bien. Dr. Craig no lo menciona porque hoy y ayer estaba repasando las clases de él. No lo menciona. Así que no tengo idea de él. Imagino que algunos eruditos... Eh... Eh... Algunos eruditos bíblicos puedan tener información. Como Craig Keener, Michael Heiser... Eh... No sé quién puede ser más. No creo que Michael Licona y Gary Gavard más... Eh... Hagan trabajos parecidos. Pero bueno. ¿Algo más? Antes de terminar. Que llevamos casi media hora después del normal. No, ok. Entonces... Ya para terminar... Les voy a leer un... Una benediction... Que como lo dicen los gringos... O bendición. Es que bendición suena muy feo. En inglés se dice benediction. Y para terminar... Ah, no, no. Ya, ya, ya. Ya, Paco Kille, no. Eh... Perdió la oportunidad. Dice Efesios... 3 del versículo 14 al 21. Y habla Pablo a los Efesios. Por esta causa, pues... Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Para que sean llenos hasta la mayoría de toda plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Por los siglos de los siglos. Amén.